Y que a todo el mundo nos enseñe a decir cómo, cómo es que se pronuncia la banda de una vez por todas, que me cuesta tanto, ¿eh? Así que bueno, nada, ya lo vamos a sacar en vivo y ya, ya lo estoy escuchando por ahí que está hablando, ya, ya, ya lo tengo ahí en, en retorno que está hablando, obviamente no está saliendo al aire, pero bueno, gracias a todos por estar ahí conectados, señores, estamos transmitiendo directamente desde Puerto Rico para todo el mundo, ya estamos en redes sociales, ¿eh? Así que a la gente que le gustan las redes sociales, gracias por estar ahí conectado, dentro de muy poco las redes sociales para nosotros van a ser cosa del pasado, porque ya nos vamos a ir por otras, otras plataformas mucho más amplias y más versátiles, ¿eh? Así que ya lo saben, señores, conéctense, conéctense, busquen la plataforma de XLevel Media, búsquenla como xlevelpr.com y ahí nosotros vamos a salir en vivo por todos lados, ¿eh? Así que, qué bueno, qué bueno, qué bueno, seguimos ahí mientras la gente estornuda, recuerden que el coronavirus está activadísimo, ¿eh? Está activadísimo. Bueno, señores, gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de todo esto, ¿eh? Porque realmente nosotros estamos de a poco piloteándola contra viento y marea, ¿eh? Así que, bueno. Señores, mi nombre es Fisus, gracias por estar ahí acompañándonos, ¿eh? Recuerden, estamos en vivo, vamos a empezar a salir, ya dentro de poco vamos a cambiar la modalidad, porque esto de estar saliendo de día me gusta más, honestamente, que estar trasnochándome, que estar trasnochando, y que a la tarde, la tarde noche, que sirva para, que sirva para, para la música, ¿eh? Que sirva solo para, para que la gente escuche buena música y se relaje y pueda hacer sus otras cosas. Pero durante el día, vamos a empezar a trabajar de esta manera, con todo el equipo, cuando regresen, ¿eh? Bueno, lo tengo a mi amigo Juan Cabrera, que está ahí conectado. Juancito, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Bien? ¿Cómo estás, Fisus? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Todo bien? Esa, rayo, te saqué de sorpresa, porque esa es la idea, ¿viste? Salir de sorpresa, ¿eh? Es para que te pongo ahí en pantalla para que la gente te vea. Ahí está. Ahí te vas a poder ubicar, para darte cuenta dónde estás, ¿eh? Ahí está. Esto es nuevo, es nuevo para vos. Es nuevo para mí, sí. Ahí está. Yo soy un pelo pequeño. Pero es bueno, pero es bueno, es bueno, ¿viste? Aprender, acorrate que la tecnología ahora ya prácticamente ya llegó para quedarse, llegó para quedarse, ¿viste? Sí, efectivamente. Así que bueno. Estoy jugando con esto, tú me vas a ver. Ponete en el medio, ponete en el centro de la pantalla, ponete en el centro de la pantallita. Ahí está, ahí está. Saca la mano de la cámara, porque tenés la mano puesta en la cámara. Ahora sí, ahora sí. Acordate que la cámara la tenés en el lado izquierdo del teléfono. Si pones la mano ahí, te la va a tapar. Te estoy viendo la mano. Poné la mano del otro lado. Ahora es más fácil, ahora te puedo ver. Más fácil. Reciente estaba... Yo no conozco mucho estas cosas. Te estaba viendo... Tengo Skype en la PC, pero es distinto, o sea. Es diferente, es diferente. Esto es portátil. Normalmente esto lo usamos, ¿sabes? ¿Para qué? Para hacer coberturas de cualquier parte del mundo. Cuando de repente hay algo importante que está pasando, por ejemplo, en Italia. Rápido tenemos gente en Italia que prende la cámara y dice, esto está pasando ahora. Y lo transmitimos. Hay un concierto en vivo al aire libre, quizás en el Central Park o en el Parque Washington en Denver. Y dice, wow, aquí hay un concierto. Y prenden la cámara y nosotros lo transmitimos en vivo. O sea que para eso más que nada que lo usamos, ¿no? Pero ahora con el tema de que el coronavirus nos tiene a todos acuartelados, ya vos viste que estas plataformas multimedias de conversar en grupo y todo se ha hecho muy popular ahora, ¿no? Todo el mundo lo usa, hasta los canales de televisión. Definitivamente. Yo el otro día estaba viendo el trasnochado, el que estaba Maribel. Ah, sí, sí. Pero llegué tarde, porque me quedé dormido ahí. Eh, a rayo. Me quedé tarde. A mí me pasa eso a veces. Me duermo temprano y después despierto como a las dos y media de la noche y lo sigo ahí como hasta las dos, tres de la mañana. ¿Vos sabes una cosa? Desde que empezó la cuarentena, yo es como que me estoy sintiendo mejor de salud porque me estoy acostando temprano. Porque normalmente con el tema de que la emisora siempre está trabajando a la noche y que la gente a veces se queda hasta la una, dos de la mañana, uno termina acostándose a las cuatro. Después a las seis se levanta y no tiene una vida potable de esa manera. Entonces, y me gustó esto de estar saliendo a la tarde, ¿viste? Compartiendo con la gente y hablando y invadiendo un poquito, ¿no? Un poquito lo que es. En las redes siempre hay mucho más tráfico en las tardes que por las noches. Es verdad, eso es verdad. En las noches hay tráfico, pero no hay mismo tráfico. Yo te lo digo porque cuando yo pongo las promociones, que son programas que son allá en Inglaterra a tres de la mañana, ponla, públicala. No esperes mucho de esto porque, tú sabes, evidentemente a esa hora todo el mundo está durmiendo. Y son como que los búhos y eso que, tú sabes, escuchan realmente los programas, o sea, que no es una garantía. Pero se hace la diligencia. Sí, es verdad, es verdad eso. Eso es cierto. La gente se conecta un poquito más y le gusta, le gusta el tema de las redes. El tema de las redes es un problema, ¿eh? Porque últimamente hasta las redes se han puesto un poco más reacia. Ahora uno hasta tiene que tener cuidado lo que postea porque están tan sensibles que hasta te están borrando los posts, no te dejan subir cosas, este, te bloquean las cuentas y es como que de repente uno dice, eh, pero esto, esto, es que en verdad la gente no entiende que las redes sociales no es la página de uno. Hay una persona que es dueño de eso y él decide lo que van a poner en su propia página. Es como que de repente en tu muro vos decidís lo que la gente te postea. Si hay algo que no te gusta, ¿qué vas a hacer? ¿Lo quitás? O le das scroll down y no lo ves. Es así de simple. Sí, pero lo que pasa es que la... Vivimos en la era del llorado. ¿Verdad que sí? Todo el mundo llora, ¿tú me entiendes? Todo el mundo llora, es cierto, todo el mundo llora. En vez de producto... Esta cosa no llores tanto, o sea, acepta a la gente como es y pasa la página. Por eso se llama scroll down. Exacto. Para que te bajen. Exacto. Todo lo ves. Baja, bueno. Próximo post. Próximo. Es así. Digo así como lo hago. Ajá, ajá. Así que bueno. Bueno, ¿cómo estás pasando la cuarentena? O sea, ya la banda no está tocando, no están ensayando, o sea, la banda no está tocando. Yo tengo a Eric aquí también, si querés hablar con Eric también. Ahora vamos a hablar con Eric también. Vamos a hablar un ratito con Eric, así le envío un abrazo grande que lo quiero mucho. Pero contame, ¿cómo le están pasando ustedes ahí la cuarentena? Nosotros estamos tranquilos acá. O sea, aquí no ha pasado mucho. Yo al menos he seguido la regla esta de estar todo el tiempo aquí encerrado. No te quedaste, no respetaste mucho la cuarentena, o sea que saliste. No, 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 he estado encerrado aquí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 no he estado saliendo. Y estoy pendiente de lo que está pasando en las noticias. Ajá. Con referencia al coronavirus y eso, porque la gente dice que se va, pero viene, va, que se viene. O sea, la información es conflictiva. Sí, esto es para largo, te digo, Juancito, ¿eh? Esto es para largo. El que cree que el mes que viene o la semana que viene se soluciona, ah, ah, ah. Vos fijate que Disney, Disney, que es una empresa que maneja el mundo prácticamente, ellos dijeron, esto está difícil, nosotros cerramos los parques hasta abril del año que viene. Sí, ellos lo dijeron, así que prepárate que hasta abril del año que viene tenemos cuarentena. Sí, ¿no? Y no solamente eso, los proyectos de cine también, todos están retrasados también. Y no te digo los de música también. Sí, sí, sí. No creo que tengamos música en vivo, con suerte, el 2021, entre una cosa y otra. Sí, sí, yo creo que para las navidades del 2021, ahí es como que vamos a acostumbrarnos un poquito y a salir con más cuidado, porque ya eso de estar a los abrazos, a los besos, con todo el mundo, ya eso va a cambiar, va a cambiar. Ya ni me se ponen. Va a cambiar, va a cambiar. Los proyectos de cine me dijeron, sí. No, 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 eso ya no, ya eso no es así. Ahora es como que, hola, un ademán, hola, ¿cómo estás? Exacto, exacto, exacto. Vamos a volver, vamos a volverlo como los gringos, viste, estirando la mano de lejos. Sí, ellos saludan así eso, así que eso es orden y ley para ahí, así que no hay nada bajo el sol. Exacto. Pero Daufort, ¿qué sabes, Fisu? Daufort en el país han cogido con arroyo de masa. Y estaba leyendo ayer, no tengo el detalle completo de la noticia, se lo comenté a Erick ahorita por la mañana, que hay una cepa de este virus que afecta a los niños también, ¿sabes? Sí, hasta los animales, ha atacado animales también, ¿eh? O sea que si tenés un animalito, tenés que tener cuidado en sacarlo, porque también se puede contagiar, ¿eh? Sí, de aquí hay perritos y hay una perrita y hay unos gatitos. Sí. Pero todos son caseros, están en tema de vueltas por ahí. Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Bueno, tú sabes. Sí, pero ha cambiado todo. Vos fíjate qué cómico que es la situación, porque parece prácticamente una parodia de cine lo que está sucediendo. Y me refiero a que de repente la gente no quiere hacer caso, ¿viste? No quiere quedarse en la casa, sigue saliendo, que amenazaron de que iban a abrir el centro comercial y que todo el mundo iba a ir y que van a abrir los cines y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, vos fíjate, da la casualidad que la gente no quiere responder. ¿Y qué es lo que aparece? Aparecen unos avispones así de grandes. Que si te pica te matan. Que matan ratones y comen carne también. Y vienen de chino también, vale el güey. Sí, sí, y te matan, y te matan, ¿eh? Te pegan un picotazo de eso con el aguijón y te matan. Entonces, ¿no te querés quedar en tu casa? Creo que ahora te vas a tener que quedar en tu casa, porque estás expuesto. No, en África también se ha reportado. Lo que pasa es que esta es una noticia que sale en la página 25, el periódico. Sí. La cuestión de la invasión de las langostas. También, sí, sí, sí. O lo que dicen los locos. Allá ha dado bien fuerte. Pero eso en África ya, tú sabes. Ahora te digo, Juancito, esto parece el libreto de una película apocalíptica, ¿eh? Todo lo que está pasando, ¿verdad? Yo lo que creo que es como son los cambios que vienen por ahí. Viste la cuestión de lo que nosotros hemos hablado, que no nos vamos a sentar a hablar sobre esto. Sí. Sobre lo que dijo el Pentágono con la cuestión de los off-lips. Sí. Que el quietaje. Ellos ya lo han dicho que es cierto, que todos son verdades. O sea, no lo han podido aguantar más. Lo que sucede es que ahora la atmósfera está tan limpia, porque ya no hay polución, ya no hay tanta... Entonces, incluso si usted sale de noche, van a ver las estrellas que nunca vio. Va a ver el cielo de otra manera. Entonces, ahora se están viendo cosas que antes no se veían, por estar opaca, tapado, el ojo no lo llegaba a capturar, pero ahora, o sea, lo que estamos viendo ahora, pasar, esas luces, esos ovnis que dicen, ¿no? Bueno, ovni. Un ovni es un objeto volador no identificado. ¿Y tú no sabes dónde viene eso, o sea? ¿Eh? Entonces... ¿Y tú no sabes dónde viene eso, o sea? Es un ovni. Esas son cosas que estuvieron siempre. Ahora las podemos ver porque el cielo está limpio, pero siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí, sí. ¿Eh? Siempre estuvieron ahí. Así que... La noticia la tiraron y me estuvo cómico que la tiraron en medio del coronavirus. Rayo, rayo, qué brutal, ¿eh? ¡Qué brutal! ¡Pum! Espérate, y esto también, tú sabes. También. Yo puse un M y hoy... Pero nosotros en Puerto Rico estamos pasando por muchas, Juancito. Estamos pasando por María, pasamos por Irma, pasamos por temblores, por huracanes de todo tipo, pasamos por el meteorito que cayó hace poco. Poco, pero no lo hice a que cayó, si no me equivoco. Por Río Grande lo vieron, pero creo que terminó cayendo en Loíza. Hubo uno que cayó en Brasil también. También. La semana pasada. También. Pero era, tú sabes, no hizo daño. Y tenemos que estar bien pendientes a partir de junio con la temporada de los huracanes. Oh, sí, sí. Porque han pronosticado 14, 18 sistemas tropicales y son poco usuales. Eso fue lo que describía el artículo. Y lo más interesante de que ahora los huracanes van a venir menos contaminados, o sea, que van a ser huracanes puros. Van a venir reales, ¿eh? Así que hay que estar atento, hay que estar atento. Compre gasolina, compre gasolina porque la luz se le va a ir. O sea, va a estar complicado esto, ¿eh? Esto va a estar complicadito. Así que. Mucha lata y tener baterías. Comprar todo con tiempo. Cuestión de que cuando llegue, al menos no tiene que estar haciendo tampoco un desembolso grande dinero. Exacto, sí, sí, sí. Y de allá no está cubierto. No vale precaver que lamentable. Eso, eso es verdad. Eso es verdad. Y igual, yo te digo, desembolso grande dinero está complicada la historia porque la gente no está generando dinero. Han enviado un dinero para toda la gente y lo están administrando como si fueran de ellos, cuando el dinero es para la gente. Entonces, no todo el mundo ahora lo va a recibir. Entonces, wow, se nos viene una difícil, ¿eh? Sí, al menos puede ser cuestión sobre los 1.200 dólares. Y esto yo lo hago porque hablé con una muchacha que trabaja en Hacienda. Sí. Mañana en la página de Suri, en el departamento de Hacienda, se va a incluir un enlace. Ajá. Para que se incluya la información en la cuenta. Sí. Yo lo voy a hacer anyway, que es el número de cuenta mía anyway. Y con el número de seguro social y nombre a la persona para que empiecen a enviar la cuestión de los cheques. Porque han cogido mucho flak. Mucha presión con esto. Ya tienen que enviarlo. O sea, no pueden seguir en eso, tú sabes, mil años. Es complicado. Porque la verdad es que el dinero se acaba. Sí, sí. El dinero se acaba. Y se acaba rápido. Lo peor de todo que se acaba. Se acaba rápido. El costo de vida es caro. Aquí el costo de vida ha subido como un 15% más, tú sabes. Exacto. Ya es de antes, antes del coronavirus. Exacto. Porque yo siempre estoy pendiente de esas cosas. Cuando no tengo hobby. Sí. Pues eso. Sí, no, no. Pero igual uno tiene que estar preparado. Las cosas no vienen fáciles. Quizás es lo que muchas veces han dicho, ¿no? De que están preparándonos para el nuevo orden. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que eso se está cocinando. Fíjate que en China ya están aplicando lo de la moneda electrónica. Sí, es verdad. Y algo ayer en el periódico. Y del dólar también electrónico. También eso viene por ahí. Bueno, están hablando del chip. Acordate que están hablando del chip también, ¿no? También del chip, sí. ¿No es cierto? Que el chip... El transhumanismo all over. Sí. O sea, integrar este... O sea, esta cuestión de esencia del ser humano con tecnología. Lo del chip yo lo veo venir también por ahí. Sí. No sé cómo lo van a hacer. Porque tú sabes que siempre hay gente que protesta y sigue esto y lo otro. Sí. Pero lo tienen en agenda. Ahora... El chip en la economía sí va a coger un otro giro después de todo este asunto. Pregunto, pregunto. Porque ya prácticamente la tecnología avanza, el mundo cambia y se trata de simplificar las cosas. Pero a veces se trata de simplificar las cosas para mejorar o para controlar. Para controlar. ¿Verdad? Para controlar los datos. Tú sabes que siempre hay que entrar en información. Ay, rayo. En un archivo. Ahí está todo. Sí. Sí, sí. Yo he oído varias teorías que han propuesto, básicamente con la cuestión de la vacunación. Sí. Y la tecnología para que te puedan track, tú sabes. Pero siempre hay que hacer una financiación, pero a mí no me sorprendería que a veces se tiraran la maroma. Sí. Porque han hecho un montón de cosas anteriormente que, ah, en esto no va a hacer mucha diferencia. Lo que tienen que hacer es la manera como lo van a hacer. Esa es la parte clave. Pero que la realidad es que el proceso ya comenzó. El proceso ya comenzó. Al que no le guste, se lo va a tener que comer igual. O va a quedar marginado, como muchas películas futuristas veíamos. ¿Vos te acordás? Esto me hace acordar, ¿sabes qué? ¿Te acordás la película Demolition Man? ¿La de Silvestre Stallone? Sí. ¿Te acordás? El Demoledor, que se decía en español. Trabajaba Silvestre Stallone con Sandra Bullock, una Sandra Bullock muy joven. Y que, ¿te acordás cómo se saludaban a la distancia? Se hacían así, con la manito. Es que suena cuando tú ves el cero ahora mismo de aislamiento. Es como si fuera un cuento ese de Bradbury o gente así por el estilo. Sí. Con aislamiento y todo el mundo con mascarilla, tú sabes. Y andaban así. Exacto. Y andaban así. Y acordate que ellos ponían la mano, o ponían aquí la parte de abajo de la mano, y leían los sensores de lectores, leían todo lo que ellos tenían adentro, en el chip, lo que sea, ¿no es cierto? Pero había un grupo, había un grupo que, en la película, que se resistía a eso y era el grupo marginado. Y ellos vivían en las alcantarillas, vivían abajo de la ciudad, vivían subterráneamente. Si usted se resiste... Pues yo viste esto cuando salió, pero me está recordando partes de la película. Y es como que esa gente que no quiso asociarse o a obtenerse al nuevo sistema, terminaron viviendo de la peor manera. Ciudades que salían a la madrugada a robar la basura de los lugares para poder comer, porque no podían comer, no podían nada, por el hecho de que no tenían ese sensor, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo esas cosas, me acuerdo mucho del Apocalipsis, en donde dice que la marca de la bestia, el que no tenga eso, no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder hacer nada. Y es como que de repente estamos llegando a ese punto, ¿no? Sí, no, estamos llegando a ese punto. Hay una novela que tiran en el Canal 11 bien tarde, en la noche, se llama Apocalipsis, que es del anticristo. Y está en esa parte. ¡Qué bueno! Esa parte del chip y que él va a Jerusalén a juntar el templo de nuevo. Sí. Está hecho muy modernamente, tú sabes, es Brasil, la gente de Brasil hace unas novelas brutales. Sí, 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 sí. Y bien actuadas también, que no son taquis o cursi. Ajá. Pero llegan con eso, con la cuestión del anticristo y Samael y todo ese tipo de cosas. ¡Guau! Es interesante. Bueno, no la tiran en un horario mainstream, la tiran como en la una de la mañana, ¿sabes? Sí, sí, para que la vean. Hay que ver qué es lo que es la mañana. Yo que he hecho capítulos de eso por ahí. ¡Guau, guau! Pero eso es, aparte... Yo entiendo que el coronavirus es, en cierta manera, tú sabes, como que la apertura para otras cosas que vienen por ahí, tú sabes. Es el umbral. No ha sido un año normal. Ahora te digo, es el umbral, porque detrás del coronavirus van a venir más cosas para seguir sometiendo los cambios. Sí, hay otra cosa que yo estoy investigando en estos días. Hay una conferencia del Papa. Ajá. Sí, algo del Papa, y no me acuerdo de ahora bien términos, ayer traté de recordarme tampoco, tengo que buscarlo primero, googlearlo, buscar unos videos de YouTube que había marcado como like. Hay una conferencia del Papa que va a hablar sobre una cosa sobre él. No sé si es el nuevo orden o algo así por el estilo. Sí. Y eso es el 11 de mayo. Rayo, rayo. Y el nuevo orden se viene hablando de hace rato. Ya el papá, George Bush, cuando era presidente, ya lo sacó por primera vez. El hijo lo volvió a decir, ¿no es cierto?, como presidente, habló de un nuevo orden, ¿no es cierto? Y a mí me llama la atención algo. Vos fíjate qué casualidad esto, qué casualidad esto, Juancito. Antes de que explote todo el coronavirus y todo esto, en la Comunidad Europea, acordate que la Comunidad Europea está regida por varios países líderes, varios países que son potencia, entre ellos estaba el Reino Unido. Da la casualidad de que el Reino Unido, tres semanas antes de que explote esto, se retira de la Comunidad Europea y se queda aparte. No queremos ser más, no queremos ser parte del euro, no queremos ser parte de nada, queremos nosotros seguir con lo nuestro y se apartar. Y a las tres semanas explotó esta pandemia mundial que le afectó a todo el mundo, menos a ellos. Pero es en el lockdown, en Inglaterra hay lockdown ahora mismo. Sí, pero hay que ver si es verdad. Yo creo que también lo hacen un poco para apagar, aplacar cualquier tipo de comentario como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, como que monkey sí, monkey do, el monito hace esto. Exacto, exacto. Para nosotros levantar mucha interrogante. Es como que nosotros no tengamos nada. Claro, es como que nosotros no tengamos nada y de repente para que la gente crea que sí estamos afectados. Ay, estoy enfermo, ¿cómo estás, Juancito? Y yo también estoy enfermo. Y la gente dice, mira, esos pobres chicos están enfermos. Pero la gente se queda con que estamos enfermos, pero en verdad no lo estamos. No lo están, no, 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 no. Y yo realmente no, sé que están en lockdown, pero yo no he oído muchos casos de Inglaterra realmente. No. En Francia sí. Sí. En Francia sí lo vendió bien duro. En España. Sí. En Italia están tratando de volver a la normalidad. De Rusia también escuché casos, pero no tanto tampoco. Ojo, yo no digo nada, pero me llama la atención esa movida previa antes de que explote lo que explotó. Digo, digo, o sea, si lees un poco y te informas un poco de lo que es la política internacional, es como que de repente te hace un poco de ruido, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que antes de que explote todo, tres semanas antes, los tipos se fueron, renunciaron a todo y dijeron, no nos interesa, quédense ustedes con lo suyo, que nosotros seguimos con lo nuestro. Y pasó lo que pasó, ¿no? Lo que pasó, sí. No, y esto, como tú dices antes anteriormente, esto va para largo, para un ratito, ¿sabes? Esto es para largo. Vos sabés que aquí, aquí cuando empezó todo, la primera vez, la primera semana, estaba Mike Navarro todavía haciendo el programa aquí a la mañana, y yo, y hablando fuera del aire, yo le digo, Mike, prepárate, porque esto nos va a agarrar la Navidad en cuarentena. No, chico, estás loco, ¿qué no? Mike, prepárate, nos va a agarrar la Navidad en cuarentena, ya vas a ver que sí. Simplemente fue deducción, porque vos te acordás la gripe del SARS que pasó, que también duró un montón de meses, hasta que encontraron una vacuna, ¿no es cierto? No hubo cuarentena ni nada. Claro, no hubo cuarentena ni nada por el estilo, por eso tal vez no lo recuerda mucha gente, ¿verdad? Pero era una pandemia que se había surgido, que si nos agarraba nos podía matar a todo el mundo. Y la lograron controlar, pero estuvieron, desde que salió en enero, eran octubre, noviembre, recién habían encontrado el control, poder controlarla. Entonces, esto que es un virus que está mutando, que ya oficialmente salió publicado de que fue creado, no fue un virus natural, ¿verdad? Esto fue creado, este coronavirus fue creado entonces. Sí, y fue creado en China. Lo crearon y lo manipularon después, tú sabes, para evaluar a esto, porque era la sospecha que yo tenía, ¿sabes? Y lo hicieron en China, y casualmente estaba leyendo una información de que había un médico, un investigador, que ya tenía muy avanzada la respuesta a esto, y apareció muerto con dos balazos en la nuca. Esto fue lo que salió recientemente ayer, ¿verdad? Sí, ayer mismo, ayer mismo. Esta noticia se leía, sí, no la leí, pero me imaginé que, tú sabes, descubrí algo que uno tenía que descubrir. Y se metió donde no se tenía que meter, claro. Se metió donde no se tenía que meter, y eso pasa, eso es como el suicidio, que de momento tuve esta persona, y se suspida, no voy a mencionar nombres, porque fue el suicidio el año pasado. Y decía, pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que este individuo se suicida así, como tal per se, tú sabes? De la nada, porque, ojo, hay que tener mucho valor para suicidarse, ¿eh? No cualquiera se suicida. ¿Entendés? Sí, déjame bregar con una cosa acá. Bueno. Dale, dale, ahí te estoy viendo. Ajá, no, porque... Ahí te estoy viendo. Porque es algo que no tiene que retocar aquí. Ahí está, ahí está. Estoy yo bregando con tecnología. No, pero está bueno. Esto de la tecnología está bueno, Juancito, porque de repente, imagínate que estés tocando en vivo, y estemos en vivo, y nos quieras transmitir qué es lo que está pasando en el lugar, y prendés ahí, nosotros salimos, te estamos transmitiendo, ¿entendés? Ahí está jugando con su teléfono, Juan Cabrera. ¿Qué hiciste, Juan? ¿Le rompiste el audio ya? Sí, si no te escucho. Ahí está, le pusiste mute, ¿viste? Ya le pusiste mute al teléfono. Espérate. Ahí está. Dale, dale, ya. Arreglalo, 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 arreglalo. Yo te saco del aire ahí un ratito, dale, te saco del aire, arreglalo. Ahí está, Juancito Cabrera. Yo te escucho, yo te escucho bien, pero si vos no me podés escuchar, está todo bien. Así que, qué bueno. Espero que estén todos bien, señores. Déjenme ver que voy a invitar más gente. Voy a invitar más gente para conversar con ellos. A ver, déjenme ver. Ahí está. Yo estoy invitando gente a ver si se animan a salir y conversar un poquito con nosotros. Así que, ¿de a poco voy a armar un vacilón aquí al mediodía? Así que, ustedes si quieren salir también, me lo piden por el Messenger o por donde ustedes quieran. Y yo le envío, miren, simplemente le envío un link para que ustedes salgan. Así que, nada. Yo ahí le voy a disparar a la gente el link para que se conecte y que pueda salir en vivo. Así que, bueno. Gente, qué bueno que todos estén ahí. ¿Me escuchás, Juancito? ¿No me escuchás? No me escuchas, Juancito. Ahí está, que no me oye. Qué pena, estábamos conversando tan bonito. A ver si me llama de vuelta. Vamos a probar a ver si me llama de nuevo, Juancito. Así que, seguimos por acá. Así que, bueno, señores. Gracias a todos por estar ahí conectados. Seguimos un ratito aquí en vivo, ¿eh? Seguimos un ratito aquí en vivo. Esperemos que todo sea de su agrado. Quédense en su casa. No salgan, en verdad. No salgan. No salgan porque el simple hecho de que necesitamos, necesitamos de que esto se pare de una vez por todas. Y si usted anda por la calle, lo único que hace es fomentar que la enfermedad siga. A lo mejor está arriesgando su salud. Tú, si no te interesa tu salud, pensá que cuando regresas a tu casa, podés traer el virus en tus zapatos o en tu ropa. Y podés enfermar a tu esposa, a tu novia, a tu hijo, a tu hija, a tu mascota. Podés contagiar a tu padre, a tu madre. O sea, es sentido común. Es sentido común. ¿Qué necesidad de estar en la calle? Explíquenme. Cuando le decimos vamos a la calle, no salen. Y ahora que no hay que salir, quieren salir. O sea, una cosa bárbara, ¿eh? Es una cosa bárbara esto. Así que bueno, déjenme que sigo aquí en vivo yo. Estamos transmitiendo directamente. ¿De dónde? Desde Puerto Rico para todo el mundo. En esto que hacemos llamar X-Level, señores. Gracias a todos por estar ahí conectados. Estamos a las 24 horas del día. Inviten a sus amigos. Hoy, 8 de la noche, vamos a tener la entrevista con la gente de Knockout. Con Pablo y con Cristian, cantante y guitarrista de la banda. Pablo, guitarrista, Cristian. Cantante. Vamos a estar aquí hablando de todo. De todo. Vamos a hablar de todo. No solamente de música, de la banda, de los proyectos y de las cosas que se vienen. Sino que vamos a hablar de todo un poco. Así que bueno. El que tenga ganas de salir en vivo, simplemente me lo escribe por el chat. Y yo lo invito. Yo lo invito y pueden hablar un poquito de lo que ustedes quieran. Así que bueno. Saludamos a Raulito. Raúl, gracias por estar ahí. A Daniela Riagada, que está también conectado. Dani, gracias. Gracias por estar ahí, mis queridos amigos. Ok. Seguimos ahí. Así que bueno. Estamos dándole esto a la tarde para que... Para ver si podemos de a poco cambiar el formato de los live de la emisora. Que los live no sean tan tarde-noche. Noche-madrugadas. Sino que sea más mañana-tarde y casi noche. Que me parece que está bueno eso. Que está bueno. Así que ya saben cómo es esto. Bueno. Señores, el número telefónico. Si ustedes quieren hablar con nosotros o nos quieren dejar un mensaje de WhatsApp. Simplemente lo voy a dejar ahí en pantalla. Ustedes lo van a... Lo pueden hacer. Regístrenlo. Porque cuando haya entrevista o haya cosas de ese tipo. Ustedes van a poder dejar su mensaje de voz. O van a poder incluso salir en vivo por el WhatsApp. O nada. Si vivís en otra parte del mundo. Y si nos querés llamar por teléfono. Podés usar ese mismo número. Y hablas por teléfono con nosotros. Y nos dejas saber lo que quieras. Así que... Bueno. Seguimos aquí en vivo. Nosotros. Déjenme ver que tengo un montón de gente que me está escribiendo aquí en privado. Y estoy tratando de seleccionar a ver a quién puedo poner en vivo. Alguien que a ustedes les pueda gustar. Así que bueno. Nada. Ya estamos acá. Ya estamos acá señores. Seguimos. Seguimos por aquí. No podemos poner música porque estamos en las redes sociales. Pero recuerden que para poder escuchar la transmisión completa. Tienes que ingresar. Si estás en la aplicación. Búscala. Búscala. Si tenés teléfono. Búscala como X-Level Media. La buscas así. En tu tienda favorita. O si no. Simplemente la... Escribís en el navegador. X-Level PR. De tu celular. Y lo vas a poder ver como si fuera una aplicación. Sin descargar nada. Y si no. En la página web. Y todo eso. Así que ya sabes. Van a poder. Como dice ahí. La pantalla. Van a poder disfrutar de todos los programas sin cortes. Y por qué acotamos eso. Que van a poder disfrutar los programas sin cortes. Porque en la página. En la página de las redes sociales. No podemos hacer prácticamente nada. Está todo muy restringido. Que cualquier cosita que usted haga. Está muy sensible las redes. Y lo banean. Lo cortan. Así que. Es como que de a poco las redes. Están diciendo. Bueno chicos. No queremos que hagan más esto. No queremos que hagan más. Así que. Ya saben que no son bienvenidos. Y bueno. De a poquito lo estamos entendiendo. Y ya. Dentro de muy poco. Las redes sociales para nosotros. Van a ser simplemente. Algo para postear. Postear cositas por ahí. ¿No? Así que bueno. Son exactamente. Me está sonando el pip de la hora. La una de la tarde. La una de la tarde. Aquí. En territorio americano. Seguimos en vivo. Un rato más. Así que si ustedes quieren compartir con nosotros. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Así que. Gracias a todo lo que me están escribiendo. Lo que me están escribiendo en privado. Un abrazo enorme. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Quisiera poner tantas cosas nuevas que hay para que ustedes escuchen. Pero como estamos aún en redes. No lo podemos hacer. Pero nada. Ya saben. Seguimos. Escuchen un poco de música por ahí también. Ahí está. Vamos a ver. si puedo conectarme con alguien que me hable porque hemos hablado entre nosotros de todo lo que tiene que ver a ver todo lo que tiene que ver con el tema de esto de que parece de ciencia ficción lo que está pasando y a veces lo podemos analizar de una manera más poco ortodoxa, pero tengo ganas de ver si puedo conectarme con una persona que me que quiera hablarlo de un tema un poquito más religioso a ver como ellos lo pueden hablar con nosotros, así que voy a ver si lo contacto, vamos bueno, sigue la gente involucrándose ahí, enviándome tratando, estoy tratando de enlazarme con una persona así que a ver a los que me están llamando tenganme un poquito de paciencia que ya mismito ya mismito los 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 autorizo a entrar así que veamos, veamos como está esto ahí está, voy a cortar esta llamada para para ponerlo porque bueno ya Juancito quiere volver a entrar déjenme ver que lo voy a buscar bueno señores, son exactamente la 1 y 3 de la tarde la temperatura 91, se sigue moviendo el reloj de la temperatura hacia arriba así que hace calor hace calor no se exponga no salga trate de trate de mantenerse encrigado quédese en su casa entre a la página y chatee en vivo con todos sus amigos directamente desde ahí de donde lo está diciendo la pantalla aprovechen, solicitan canciones favoritas, lo que ustedes quieran perfecto, seguimos aquí en vivo yo creo que ya creo que voy a intentar hablar con esta persona que es la que quería hablar que ella es una psicóloga y que nos puede dar muchos tips para estas personas que no soportan el encierro y yo realmente no lo soporto pero hay que hacerlo hay que hacerlo por el bien no solo de uno el bien de todo así que estoy diciendo que ya estamos aquí bueno señores ya saben si quieren vernos en vivo por cualquiera de las plataformas simplemente lo que tienen que entrar es a www.xlevelpr.com ahí estamos las 24 horas en vivo ahí no hay cortes, ahí no hay publicidad, no hay nada van a poder disfrutar eso es lo que está pasando Roku, tenés Roku vas a poder vernos por Roku también la nueva página de XLevel dale click ahí a XLevel Media que es nuevita, es chiquita hace muy poquito, hace semanas que la tiramos al aire así que porque la anterior, bueno, obviamente ya saben, se bloquean y no dejan hacer nada bueno, mientras las personas se siguen preparando déjenme ver que aquí yo voy a seguir agregando noticias para que ustedes estén informados porque es importante saber que lo que está pasando aquí en en Puerto Rico que es muy importante estén pendientes porque todo está cambiando señores todo está cambiando y entre las cosas que están cambiando hay una mala noticia para todos los que se iban a graduar este año ¿qué es lo que pasa? que la UPR suspende las graduaciones en todos sus recintos hasta diciembre yo creo que va a ser un poquito más largo pero eso es lo que dice que la decisión de la universidad pública es una medida preventiva para evitar que se propague el COVID-19 así que, bueno entre otras cosas en Estados Unidos ahí al ladito estamos viendo un militar que trabaja como ayudante del presidente Donald Trump dio positivo al coronavirus más abajito estamos viendo que hay alarmantes expresiones del presidente Trump sobre las muertes del COVID-19 santo cielo ¿dónde vamos a ir? seguimos viendo las noticias ahí dice que Donald Trump anuncia el cierre permanente de sus tiendas en el en el Mall de San Juan ¿eh? The Mall of San Juan dice que lo van a cerrar permanentemente el Mall de San Juan es un candidato a una muerte anunciada ¿verdad? ¿verdad? En la parte de espectáculo vemos ahí que dice que Manny Manuel va a hacer una presentación virtual para todas las madres así que si te gusta Manny Manuel bueno ahí tenés la posibilidad de poder disfrutarlo Arribita dice de que para dar el apoyo a toda la gente los hoteles van a hacer una gran subasta a beneficio de empleados que están impactados por la pandemia así que bien por los hoteles no todo es malo no todo es malo señores bueno y ahí vemos que un camión quedó atascado debajo de un puente aquí en San Juan así que Dios mío esos choferes las licencias ¿dónde se las dan? atrás el dentro de Otro en en Bueno, la gente sigue conectada ahí Escribiéndome en privado Pueden escribir en el chat, les comento Así sus mensajes se ven en pantalla No me escriban en privado Porque si me escriben en privado Quedan ahí los mensajes Aprovechenlo, denle Pueden escribir en privado Pueden escribir en privado Bueno, a ver, ¿quién es el que está en el chat de Facebook? A ver que me escriba Estoy viendo todos los chats a la vez, increíble Estoy viendo de Twitter, de Instagram, Periscope Facebook, estoy viendo de todo A ver, YouTube Estoy viendo hasta el de YouTube hasta el de la página Me voy a volver loco con tantos chats Así que, qué bueno Vamos, vamos, vamos por ahí A ver qué es lo que sucede A ver si podemos enlazar gente De a poquito, ¿eh? De a poquito Ahí está Bueno, lo tengo de vuelta a Juancito Que se le había ido Juancito, estamos de vuelta, ¿eh? Sí, esto ha sido un placer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juancito? Estaba Un botón que no tengo Viste, ¿eh? Es que eso porque tenés el teléfono en la mano Tenés el teléfono en la mano Ahí está, ahí está ¿Sabés que estaba tratando de enlazarme con una doctora, una psicóloga Para que nos hable Y la agarré en mal momento, definitivamente Lo que pasa es que a mí me gusta caer así de sorpresa Y agarrarlo, vamos a hacerlo, pum Porque a veces así es como salen mejor las cosas Me gusta agarrar a la gente que no se preparen Porque cuando la gente se prepara Siento como que no estoy sacando lo mejor de ellos Entonces cuando no están preparados Ahí es como que fluyen la verdadera persona, ¿no? Me gusta más, me gusta más algo Pero bueno, nada, no pudo porque está ocupadita Pero nada, está sin peinarse Ya saben cómo es Las chicas quieren verse bonita Y está bien, me parece perfecto Me parece perfecto Bueno, se viene el Apocalipsis, entonces Anunciado, enganchamos el tema Apocalipsis Now ¿Qué pensás, Juancito? Entrando en la periferia Bueno, cambios vienen, o sea Los mayas siempre hablaban sobre este quinto O sea, cuando terminaban los periodos de ellos Por ejemplo, cuando hubo uno de diciembre 21 del 2012 Hubo un montón de histeria Pero realmente nadie se ocupó De leer realmente qué era lo que estaba pasando Así es Me cambiaron estas fichas para marcar Finales de periodos o de edades Ajá Ella dice en diciembre 21 del 2012 Terminaba el cuarto mundo y comenzaba el quinto mundo Bienvenidos al quinto mundo Estamos en el quinto mundo Estamos entrando al quinto mundo Entrando al quinto mundo Vos sabes que una vez alguien me dijo algo Un chico, un muchacho científico Que es amigo que trabaja en NASA Y me dijo algo Que para él es una teoría En el cual cada día Afianzaba más A la realidad Que en verdad Los extraterrestres No son extraterrestres Somos nosotros mismos Que viajamos en el tiempo Y hemos evolucionado De una manera enorme Y viajamos al pasado Para ver Qué es lo que estamos haciendo Para que no cometamos errores Que dañen el futuro Me decía él Y yo digo Es muy loco Para déjamelo asimilar Le dije Déjame asimilar tu teoría Y me puse a pensarlo A pensarlo Y no es O sea Con el tiempo Evaluándolo Digo No es ilógico No es ilógico Puede ser Que haya Que todo eso Que nosotros creemos Seres extraterrestres Somos nosotros mismos Del futuro Que a veces regresamos En el tiempo Para Para corregir situaciones O para evitar Que sucedan situaciones Que Que Provoquen alguna Anomalía en el futuro Digo No es cierto Es muy ciencia ficción Ahora Analizarlo fríamente Como lo estamos hablando Pero Yo sigo unos individuos Y veo las conferencias De ellos En youtube Dos muchachos Decían The edge of wonder Sí Como Como la La punta De la verdad Y también Chequé también Lo de David Wilcox Y Cody David Wilcox y Cody Good Hablan de este programa Espacial avanzado Del cabal Sí Básicamente Ya han hecho Esta cuestión De viajar en el tiempo Sí Eso ya existe Dicen Que ya Ya hay portales Hay portales Que te llevan De un lado a otro Este No sé si llegaste A leer Este Juan El hecho De que Había Este Una mujer Que trabajaba En la NASA Y que Hacía mucho Y que ella Dice que Hay portales Que te llevan A Marte Y que ya hay Poblaciones Hay gente Viviendo en Marte Y hay ciudades En Marte Y hay ¿No es cierto? Aparentemente Tú sabes Por lo que yo he leído Lo que yo he escuchado De Wilcox y Cody Good Que básicamente Muchas de estas áreas De estos planetas Ya están colonizadas Sí Y hay gente Y si no están colonizadas Hay gente Sí Pero la colonia en Marte Tan temprano De acuerdo De lo que yo Dicen Tan temprano Desde la década De los cincuenta Que ellos estaban Viajando para allá Sí, es verdad Eso ya estaba Incluso en el lado oscuro De la luna Hay ciudades Comentan Sí Es bien cómico Porque cuando China Este El verano pasado Precisamente Estaban haciendo el viaje Para el lado oscuro De la luna Que básicamente No coge el sol Por eso es el lado oscuro Tú sabes Lo único que tiraron Fueron este Como tres fotos De la superficie Sabes que la superficie En el viaje De la NASA Del 69 De la luna Era como un grisáceo Blanco Este no Este era Este era como color marrón Oh Y eso fue lo único Que vimos Y no dijeron más nada Sí, sí Aparentemente en ese lado Sí hay ciudades Y eso Y aparentemente también Que no es oficial Hubo otras misiones De la NASA Que hubo de Apolo Posterior a Apolo 11 Que llegaron A ver estas ciudades Y llegaron a tomar fotos De hecho Hay una Hay un No sé si esto sea un hoax Pero estoy Porque nunca lo había desmentido Anyway Que había encontrado Este Lo Completamente Conservado Los restos de una muchacha De carácter oriental Sí Que tenía seis dedos en las manos Sí, sí, es verdad Era como astronauta Llegué a ver la fotografía Yo Yo llegué a ver la fotografía Y es impresionante Es impresionante Pues había En YouTube Había No sé Si fue el pietaje Que se Que se había Este Lo que dicen Lick Sí Tenían pietajes De las mismas ciudades De la muchacha Y todo Yo lo traté de buscar Los otros días Y no lo encontré Por ninguna parte Si se dan cuenta Pues rápido Le cierran el canal Y le sacan el video Sin ningún tipo de explicación Es verdad Y este pietaje Yo lo vi hace Mucho tiempo Tú sabes Mucho tiempo No estoy seguro Si era una emisión De Apolo 18 O Apolo 20 Que era Que se metieron acá Yo te digo Hay muchas cosas Importantes Que ponen en YouTube Y es una lástima Que la gente Por vaga Por vaga Usen la plataforma De YouTube Que es una biblioteca De alguien Que obviamente Tiene vínculos Con el poder Y que de repente Si pones algo Que está bueno Te lo van a levantar O sea Y digo por vaga Porque realmente Comprate un dominio Paga el servicio De un streaming Para subirlo Y dejarlo Agendado en tu página ¿No es cierto? Arme en las páginas Punto com Porque yo siempre Yo te digo una cosa ¿Vos te acordás El famoso MySpace? El MySpace Sí MySpace era muy buena Para promocionar música Ah ok Contame una cosa Juancito Vos sos músico Desde hace mucho tiempo ¿Cuánta música Buenísima Guardaste en MySpace? Yo nada ¿No dejaste? ¿No subiste música A MySpace? ¿Nunca? Ah yo De los discos De Giancabi eso Sí Sí subieron 5 o 6 temas De Goodfins Ah ok Ahora Y cuando Esperaba Se subieron Un par de temas También Y cuando MySpace Desapareció Decime ¿Cuánta de esa canción Pudiste recuperar? Nada Bueno Eso es lo que va a pasar Con las redes sociales Usted no es dueño De las redes sociales De hecho MySpace Todavía existe ¿Sabes? Todavía las canciones Están ahí Sí Hay MySpace Todavía Pero ya no es como lo era Yo me acuerdo ¿Te acuerdas El MySpace Antes El MySpace De antes Nosotros Nos volvíamos locos Con esos códigos enormes Para poner el fondo Nada más Las fotos Para las bandas independientes Había buena circulación Yo conocí muchas bandas independientes Sí A través de Locales de aquí De Puerto Rico Y de afuera también Ajá Ajá Sí, sí, sí Todos los países Estoy hablando de Estados Unidos De Inglaterra De Francia De España De México De Chile De Argentina también Y parece mentira MySpace Quebró Quebró como plataforma En el momento En que se la vendieron A Justin Timberlake Que es un músico El tipo la compró Para desarrollar la música La compró Y se quebró Se quebró la empresa No supieron No supieron como Facebook es bien grande ¿Sabes? Facebook tiene como cerca De un billón de usuarios Una cosa así por el estilo Es un monstruo No pudieron como Contrastar ¿Sabes quién le pasó eso también? A Google Plus Es verdad Google No pudo No pudo con el empuje De No era lo mismo O sea Lo que pasa Yo publicaba En Google Plus O sea Yo no sé por qué Y yo publico aquí Porque aquí No lo ve nadie Aquí yo No lo ve nadie Y si no fuera mi publicación Pero yo veo que las otras publicaciones No las ve mucha gente tampoco Lo que cogía likes Eran cosas que ya eran conocidas Sí Bueno ponían Una foto de los Beatles Pues Ponían algo de Clapton O ponían algo de Zeppelin O de grupos de O'Korn O cosas así Sí cogía los likes Pero si era Wanderos Y los Pelagatos No va a pasar Lo que pasa Que acordate Que Google Tiene un gran problema Tiene muy buenas ideas Pero no las sabe ejecutar Se les terminan Se les terminan muriendo Porque las mejores ideas Las tiene Google Tiene toda la infraestructura Para desarrollar lo mejor Pero no lo saben hacer Se les cae todo Todo lo que hacen Se les cae No lo saben hacer Sí No saben No saben Tiene acá el rato Bridge también De la base de datos De ellos también Exacto Lo único que le ha funcionado Lo único que le ha funcionado Fue el Gmail Y lo tienen bastante bien Pero Después el resto de las cosas Es como que No dan pie con bola El Android Sacan el Android Sacan su teléfono nuevo Y todavía El teléfono nuevo de Google Es mucho mejor Que cualquier teléfono Y no lo pueden meter En el mercado Imagínate No Yo de esa gente Yo realmente No sé mucho Yo sé que ya tuvieron problemas Con las bases de datos Sí Con la cuestión de los hackers Si tuvieron acceso A información Etcétera Etcétera Tú sabes Acuérdate que en Google Están interconectados Con muchas de estas cosas Con Facebook Con YouTube Etcétera Etcétera Que toda la información Tiene control sobre la información De lo que estábamos hablando ahorita De todo De acceso Donde tú vas Donde tú te metes Qué páginas tú visitas Etcétera Etcétera Bueno mira Te cuento algo Antes del coronavirus Yo estaba por hacer Una compra Me iba a comprar un auto nuevo Entonces Estuve visitando Varios dealers ¿Podés creer Que me envió Al teléfono Android Me enviaron El récord De donde yo estuve Cuánto tiempo estuve En cada lado Y después me salen preguntando Si estuve contento Con la atención Pero De todos los lugares Donde estuve Y el recorrido Desde que salí De mi casa Me mostró Todo el caminito El Google Mat Y yo dije Ea Rayo Es como Big Brother Is watching you Es lo mismo Te juro que me sentí El Truman Show ¿Te acuerdas Truman Show? Claro Truman Show Tremenda película También No es para todo el mundo No No es para todo el mundo Me sentí Truman Me sentí Truman Porque digo Pero esta gente Me está siguiendo Me está controlando Todo lo que hago Es monitoreando Monitoreando Es monitoreo Sí A través de Google Tú puedes entrar En Facebook Sí Puedes entrar a YouTube Puedes entrar a Twitter También O sea No sé En otras plataformas más Puedes entrar No sé si a LinkedIn También Tú sabes Bueno Informaciones Informaciones personal mías No la tienen Porque yo no tengo Redes sociales En lo personal Yo no tengo redes sociales Así que si alguien me busca Y encuentra una red social Con mi foto Y con mi nombre Les digo desde ahora No soy yo No soy yo Yo no tengo redes sociales No tengo ni Instagram Ni Twitter Ni Facebook Ni YouTube No tengo nada No la uso Por X level Nada más Lo tengo por lo que es Del trabajo Pero nada más Pero Y ya con eso Me va Con solo ver Lo que es Las redes sociales Con X level Ya con eso Créeme Juan Me basta y me sobra No Yo no voy a meter Mis cosas ahí Porque no Yo Con las redes sociales O sea Con lo Con Por ejemplo Si tú ves La página mía personal De Facebook Sí Yo publico Yo tengo dos páginas de Facebook Una es Juan Cabrera Y Juan Cabrera 2 Sí Las Juan Cabrera 2 Es prácticamente lo que Promociones de Yankabi Que yo pongo en esa página Este Y es la primera La que es principal Son los memes por la mañana Las promociones Y uno con otro artículo O video Dependiendo O sea Yo no me paso Publicando todo el día Digo Si tengo varias promociones Pues si las publico Evidentemente Claro Claro Porque es una relación Que yo entro con la estación de radio Yo te ayudo Y tú me ayudas Hay que hacerlo Claro que sí Hay que hacerlo Pero cosas así personales Y por ejemplo Con la cuestión De hablar de política Y eso También con mucho cuidado Sí Yo vi de hecho Precisamente un video En Que me enviaron Por el messenger Ajá En China Sí De una muchacha Que había hecho un comentario Había puesto una caricatura Del presidente de la China No se sabe todo La vinieron a buscar Claro Y te pones Cuando la policía Viene a buscarla Interrogarla Y empieza bien defensiva Y termina básicamente llorando Y se la llevan Y se llevan el teléfono Sí Sí A ese nivel En esos países no es así No es como acá Que tú sabes Titihuanda O whatever Tú sabes O insultos Y cosas de esas Ahí eso está bien monitoreado Ahí Daniel Arreagada Escribe Escribe que las redes sociales Son una plataforma Para recopilar datos Y venderlos A las agencias Bueno Que en verdad Dani Es cierto Le envía un cariño a Dani Mi hermano También es Dani Este De que en verdad En verdad Es el problema Que está teniendo mucho Facebook Porque el tipo Está vendiendo la información Personal de cada uno La está vendiendo Por eso se han hecho Se han hecho De tantos millones En poco tiempo Si no Y se presta Para muchas cosas Tú sabes Yo pues Tengo lo básico Ahí El celular El nombre ¿Qué más? Password Tú sabes La fecha de nacimiento O sea Lo básico Yo tengo mucho cuidado De publicar cosas Tú sabes Porque ellos monitorean Las páginas Ajá Ajá Bueno Yo te digo una cosa Si uno se esplaya más En el tema Y entra a Ingresar un poco Más profundo Vive paranoico Va a vivir Va a vivir Una psicosis Va a vivir una psicosis Que no va a poder Continuar con su vida Porque cualquier cosa Es que Uy Me están siguiendo Uy Me están investigando Uy Me están controlando A mí me pasó Una vez Hace unos años atrás Yo creo que esto fue En 2010 Sí Yo publiqué Una noticia Y esto salió En la prensa De unos objetos Voladores no identificados Sí Que habían paralizado Tres aeropuertos Provinciales en China Guau Y este Y recibí un mensaje De Facebook Que me decía Habían quitado El artículo de mi página Que el artículo Que había puesto Lo había Removed De Facebook Lo había removido De Facebook A mí me hicieron Eso los otros días Vos sabés que yo Leo mucho noticias De mi país De Argentina Y ¿Por qué lo leo de allá? Porque a nivel A nivel Este Avance Con el tema Del coronavirus Ellos están Más adelante Que nosotros Y que Estados Unidos Desde ya Te digo más Ya para Para noviembre Ya ellos están Por probar una vacuna Para que te des En Argentina En Argentina ¿Entendés? Ok Y allá Este Tiene su propia Industria farmacéutica Su propio científico Y ellos son Hacen sus propias cosas Entonces yo estaba pendiente A eso Y encontré En el periódico Más importante Del país Una noticia Relacionado A todo eso ¿No es cierto? Entonces me pareció Muy brillante Compartirlo Para que otra gente Se entere De que De que hay un futuro De que las cosas Están bien De que se están Avanzando al tema Y lo pongo Y a los dos días Me llega un mensaje De Facebook De que Lo mismo que te pasó A vos Que Facebook No tolera No tolera Las noticias falsas Que eso era una noticia Falsa Y que lo iba a remover Porque no No promueve esto Lo otro Y un montón de cosas Y yo dije ¿En serio? Pero me están removiendo Un compartir O sea No lo puse yo Lo compartí Lo hacen A mí me pasó A mí me dijeron Que la noticia Era falsa A mí simplemente Me dijeron Esta noticia Fue removida By Facebook Me la enviaron En aquel tiempo No había Messenger Era por el inbox Que me llegó Ok En esas tenemos Y eso Entonces estos artículos Que son de carácter Más esotérico Y eso Yo tengo un grupito De personas Que yo se las envío Por Messenger Envío el enlace Tú lo lees De acuerdo De hecho Yo tengo una amiga mía Que hizo esto Y me habla El día de los reyes magos Yo tenía un meme De los reyes magos Que se vio El establo Donde Jesús nacido La cuestión Y se veía Decía Happy Thanksgiving Day Y apareció Un UFO Iluminando el establo Pero yo no tenía Los pantalones Para poner eso Ah, rayos Yo sentía a ella Pues vamos a ver Con los mongas tú Because I don't have the guts ¿Sabes? Yo puso Era para ponerle El día de los reyes magos Ponerle el establo así Todo oscuro A noche bien bonita Con las estrellas El UFO Iluminando El establo Pero era Era un humor negro Que no todo el mundo Lo va a captar ¿Tú me entiendes? Claro, claro ¿Sabes? Claro, sí, sí, sí Hablando del establo Y del pesebre de Belén ¿Vos crees que la estrella de Belén Era una estrella O era un ovni? No sé Porque siempre ha habido ¿Sabes? Si tú lees bien El Nuevo Testamento Hay un montón de cosas De carácter paranormal Hay que autorizado Que sí Posiblemente sea Un objeto Identificado Recuerda que ellos Lo ven en tal sitio Y siguen en el objeto Hasta que llegan Hasta el área De Belén de Judea Belén de Judea Era porque Hay uno que es de frata Que es de otro lado Entonces Este Pero también Hay documentación Particularmente Para antes Del siglo I Para el año 5 Año 4 Año 30 Nuestra era Que hubo también Como una conmoción De planetas Un tipo De estos fenómenos Tú sabes Que ocurren Astronómicos Que quizás Se puede explicar ¿Qué?